se dio la partida en disuburbia en es bastante bastante buena rápidamente por el medio más king cole salió a forzar el paso de carrera temprano por fuera se va colocando charman gold va avanzando temprano hacia la segunda posición en el tercer lugar por dentro va quedando walter shire va quedando en el tercer puesto de cuarto por la parte exterior se va colocando falla micro va avanzando al cuarto lugar de quinto adentro ha quedado el ejemplar a king aida acercándose a los seis y medio marquín cola mantiene la punta por cuerpo y medio chamán goda sale temprano está en el segundo lugar tercero a dos cuerpos está quedando en la tercera posición water shire ha quedado tercero de cuarto se está colocando king aida va buscando el cuarto lugar de último continúa falla micro va está en la última posición de ando los cinco poste making cola sigue señalando el camino mantiene un cuerpo claro segundo está charman goda se está en la segunda posición tercero va quedando water shire de cuarto por dentro va entrando king ice a dos cuerpos de king aida ha quedado falla micro va ha quedado en la última posición ya dejaron los 800 metros el comando los y defendiendo making cola mantiene el comando por cuerpo y medio charman goza va insistiendo en la segunda posición en el tercer lugar por dentro viene avanzando king aida a cabeza va quedando water shire en la cuarta posición acercándose a los 450 metros making cola mantiene la punta por dos cuerpos y medio segundo está insistiendo por fuera charman goda sale a presionar serio acercándose a la recta final making cola medio cuerpo por fuera va presionando rápidamente charman go charman goda ha pasado de vía hacia el comando faltando 300 metros por fuera avanza kim aida el comando mantiene siempre por fuera kim aida va pasando de vía hacia el comando kim aida ha dominado claro por dos cuerpos tres cuerpos ha dominado kim aida y segundo está charman go king aida está ganando con josé ortiz de suburbia llegando a la china y con josé ortiz de segundo charman goda tercer estrecho para mi club ahí sobre el ejemplar water shire